Chicos, en un ensayo publicado en 1927 The Mothers, a Study of the Origins of Sentiments and Institutions por Robert Briefford, un antropólogo de la época se especifica los roles y la interacción, la dinámica entre el hombre, el macho y la mujer, la fémina y la conclusión a la que se llega en ese ensayo la conclusión principal a la que se llega es que la hembra, no el macho es la que condiciona todas las relaciones y todas las normas dentro de la asociación macho-hembra en el mundo animal es decir, en pocas palabras, son las hembras las que seleccionan a los machos y eso ya lo sabíamos, ¿verdad? La parte final de esta conclusión es que si esa asociación si ese balance que la hembra realiza no es a favor suyo esa relación no da lugar no se realiza en ningún caso chicos, ¿alguna vez os ha pasado que vuestra chica, vuestra mujer, vuestra esposa os ha soltado así de repente? ¿qué es lo que haces por mí últimamente? seguro que a muchos de vosotros os ha pasado más de una vez incluso, en varias relaciones recordadlo en relaciones pasadas, seguro que os ha pasado alguna vez Briefall en esa ley que publicó en 1927 ya especificó que cuando la hembra recibe beneficios por parte del macho cuando la hembra ha recibido esos beneficios en un pasado por parte del macho eso no es garantía de que la hembra quiera seguir invirtiendo en esa relación en esa interacción con ese macho es por eso que de vez en cuando alguna vez te ha soltado tu mujer esa esa temible frase es muy curioso, ¿no chicos? das todo intentas hacerlas feliz intentas cuidarlas intentas ser su roca intentas ser su apoyo emocional cuando necesitan llorar cuando necesitan hablar cuando necesitan desahogarse estás tú ahí acercándoles tu hombro abrazándolas para que se sientan mejor y todas esas cosas no sirven de nada si últimamente no la has llevado al cine si últimamente no has podido comprarle ese ramo de flores que tanto te ha pedido si últimamente no has hecho tal no has hecho cual por ella ¿qué pasa? que todo lo que he hecho antes ya no sirve chicos es por eso que cuando os involucréis con una mujer es importantísimo que recordéis estas normas estas leyes del mundo animal somos animales por más que intenten decirnos lo contrario por más que muchos medios de comunicación nos digan que sí que 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 tenemos parte de los genes de los animales pero que nos distinguimos de ellos en su totalidad porque podemos razonar podemos pensar podemos decidir podemos tomar ciertas decisiones podemos tomar varios caminos tenemos la capacidad de realizar una introspección y luego tomar decisiones en consecuencia es cierto eso es verdad pero chicos los genes el legado genético el legado biológico está allí inherente está aquí dentro no podemos deshacernos de él lo hemos visto en el mundo animal porque vamos a ser diferentes nosotros así que recuerda que por más cosas por más regalos por más hombros que le hayas dado a tu mujer por más abrazos que le hayas dado en esas noches oscuras cuando ella más te necesitaba por más besos por más caricias por todo ese estatus socioeconómico que le has dado en el pasado por esa casa que le has comprado por esa piscina que le has construido por esos niños tan adorables que le has dado por más que le des todo eso eso no es garantía de que dicha relación con esa mujer vaya a prosperar eso no es garantía de que esa mujer siga contigo de manera indefinida